Pero además las autoridades capturaron a un pandillero salvadoreño que estaba señalado de al menos seis delitos. Este es el momento exacto donde Jorge Antonio Martínez Dueñas, de 33 años, alias Sniper, fue entregado por autoridades guatemaltecas a policías salvadoreños. El parte policial detalla que, alias Sniper, es miembro activo de la clica Batos Locosureños, del barrio 18, que opera en el vecino país. La captura se dio en un operativo que se realizaba en la colonia El Milagro, zona 6, del municipio de Misco. Las autoridades salvadoreñas los indican de múltiples delitos. Se establece que acá en Guatemala no tiene ningún delito pendiente, no tiene alguna situación pendiente con la justicia y tampoco fue localizado en una situación de delito flagrante. Sin embargo, el intercambio de información a través de las policías de la región permite establecer que esta persona tiene o cuenta con tres órdenes de aprehensión en El Salvador. Está sindicado de los delitos de homicidio agravado, privación de libertad, robo agravado, atentado contra la libertad individual, agrupaciones ilícitas y amenazas con agravación especial. Esta orden de aprehensión emitida por un juzgado de Santa Ana de El Salvador. En total, en Guatemala en lo que va del año se han capturado a 56 salvadoreños por distintos delitos. De ellos, 19 cumplen condena en el país y 37 han sido expulsados.